Así que con ustedes el primer capítulo de la séptima temporada de Flash El capítulo inicia con Chester recibiendo una alerta sobre la aparición de Ava Aquí nos percatamos que Barry está tratando de guardar velocidad Ya que a esta altura solo queda un porciento de velocidad Barry se va a enfrentar con Ava, pero es derrotado muy fácilmente Ava lo que quiere hacer es demantelar toda la organización de su esposo, Agujero Negro Uno de sus miembros son Top y Mirror Master Para la mala suerte de Agujero Negro, Mirror Master es asesinado Y toda la tecnología de Carver es robado por Ava Mientras tanto en el equipo Flash, Cisco se encuentra de viaje Caitlyn está con su madre y Ralph junto a Sue escaparon de Ciudad Central Debido a que la ciudad piensa que Sue mató a Carver Chester y Nash hacen lo que sea para que la fuerza de velocidad artificial funcione Pero parece que nada funciona para alimentar la energía Aquí tendremos el regreso de muchos Wells Recordemos que todos los Wells están dentro de la cabeza de Nash Y el regreso más emocionante es el de HR El consejo de los Wells le dice a Nash que la única forma de alimentar a la fuerza de la velocidad Es con las partículas multiversales En otras palabras, con todos los Wells que están dentro de Nash Pero para poder hacerlo necesitan un receptor orgánico En otras palabras, para que la fuerza de velocidad artificial funcione Nash debe morir Nash no le gusta la idea de morir Por eso busca otras opciones para poder sobrevivir Cree que con los poderes de Allegra puede estabilizar las partículas multiversales dentro de la máquina Pero todo sale mal y Barry es golpeado por las partículas Lo que significa que todos los Wells ahora están dentro de la cabeza de Barry Y cada cierto tiempo, cada Wells toma el cuerpo de Barry para poder hablar con el equipo Chester le dice a todos que necesitan sacar los Wells dentro del cuerpo de Barry Ya que si no lo hacen a tiempo, Barry podría morir Nash no sabe qué hacer Porque sabe que la única forma de que Barry recupere su velocidad Es entregando su vida Harry en el cuerpo de Barry Habla con Nash y le dice que todos los Wells le deben mucho al equipo Flash Ya que todos llegaron a Tierra 1 como personas rotas Y gracias al equipo, cambiaron para bien Chester tiene la idea de hacer un imán para que todos los Wells regresen al cuerpo de Nash Y así volver a pensar qué harán para que Barry recupere su velocidad Por otro lado, Todd fue capturada por la policía Y Cecil, ahora que es una defensora metahumana Trata de interrogarla y ver qué está planeando en contra de Ava Aquí descubrimos que los poderes de Cecil son más grandes de lo que parece Ya que no solo puede sentir las emociones Sino también infundirlas en otras personas Reaz a eso, descubrimos que Ava está por recibir un avión lleno de tecnología de agujero negro Pero Top le puso una bomba para que Ava no lo pueda conseguir Esa bomba ocasionará la muerte de muchas personas en Ciudad Central Y la única forma de detenerlo es con la velocidad de Flash Nash al enterarse de esto no tiene más opción de dar su vida por el equipo Así que se fusionará con la fuerza de velocidad junto con todos los Wells Y en una escena muy emotiva Todos los Wells se despiden de Barry Ya que en esta temporada no habrá otro Wells Y con un corre, Barry, corre Nash muere Barry con su velocidad recuperada quita la bomba del avión Y además Argus intercepta toda la tecnología antes de que llegara con Ava Barry se siente muy triste por la muerte de Nash Pero en una forma muy poética Todos los Wells estarán con él porque forman parte de la fuerza de la velocidad Por otro lado Iris sigue atrapada en el Miroverso Pero es torturada por Ava con imágenes de ella de su pasado Ya que Iris está muy cerca de descubrir cómo escapar de ahí El capítulo termina con Ava viendo un video de las cámaras de seguridad de su oficina Demostrando que la verdadera Ava está muerta Y la que hemos estado viendo todo este tiempo es una copia espejo Este fue el resumen del primer capítulo de la séptima temporada de Flash Así que con ustedes el segundo capítulo de la séptima temporada de Flash El capítulo inicia con todos tristes y tratando de despedirse de todos los Wells Aquí conoceremos un salón con los objetos de todos sus amigos y conocidos que han perdido Como la chaqueta de Nora y los objetos que han utilizado los Wells Por otro lado Alegra se siente triste por la muerte de Nash Y por conciencia de la vida encuentra un mensaje de Iris diciéndole a Camila y a Sin Que se encuentren en los laboratorios Cisco construyó una máquina para poder rescatar a sus amigos en el Miroverso Pero todavía faltan algunas cosas para que pueda funcionar Ya que primero necesitan la sangre de Bloodwork y la ubicación de sus amigos en el Miroverso Greta se alegra logran descubrir la ubicación de sus amigos Y aquí descubrimos que Barry adquirió un nuevo poder Gracias a la fuerza de la velocidad artificial Es capaz de tener un pensamiento más rápido y poder prever las cosas que pasará haciendo simulaciones dentro de su cabeza Con la ayuda de este nuevo poder descubren que no necesitan la sangre de Bloodwork Si no con absorber los fotones alrededor del cuerpo de Eva podrían abrir el portal al Miroverso Para eso necesitan mejorar el potenciador de ataciones y encontrar a Eva Por otro lado Iris en el Miroverso se vuelve a encontrar con Camila Y van a los laboratorios para poder ver que puedan hacer para escapar También se encuentran con Sin Pero lamentablemente Camila y Sin empiezan a convulsionar debido a que utilizaron una pistola de espejo para ellos Eva empieza a ir por los almacenes de agujero negro y aquí volveremos a ver a Frost Mientras Frost distrae a Eva, Barry le quita todos los fotones de su alrededor para poder entrar al Miroverso Aquí empezamos a ver que Barry se empieza a guiar por las probabilidades y sus nuevos poderes Y deja que Eva ataque a Frost Gracias a los poderes de Barry logran salvar a Frost Pero lamentablemente Barry empieza a dejar las emociones de lado y guiarse netamente en sus poderes Ya que piensa que sus sentimientos son un obstáculo para poder derrotar a sus enemigos Barry logra descubrir la verdadera entidad de Eva y que es una copia espejo Mientras ella estaba en una entrevista, Barry suelta el video en televisión abierta Para que todo el mundo se entere que la verdadera Eva está muerta Eva escapa y ahora se siente muy mal emocionalmente por la culpa de Barry Barry al ver que Eva está fuera del juego por un tiempo decide abrir el portal al Miroverso Pero para su mala suerte se tiene que hacer una elección Se puede salvar a Camila y a Zing o solamente a Iris Barry hace una simulación dentro de su cabeza y el equipo hace la elección de salvar solamente a Camila y a Zing Al ver esta simulación Barry decide no contárselo al equipo Cisco se llega a enterar de esto y no tiene otra opción de detener a Barry Ya que ahora Barry no es el mismo que todos conocen Barry derriba Cisco y Alegra pero Frost se inyecta velocidad X Y aquí inicia un combate entre velocistas Frost contra Barry Bow two 55 Bush B Barry derrota a todos sus amigos y ahora intenta sacar solamente a Iris del miroverso, dejando a Camila y a Sin dentro de ahí. Iris intenta negarse pero Barry lo obliga a regresar, lamentablemente al regresar le hace mucho daño a Iris y Barry se da cuenta que acaba de derrotar a sus propios amigos. Debido a esto Barry decide dispararle un rayo a la fuerza de la velocidad artificial y apagarlo momentáneamente, ocasionando que sus poderes vuelvan a desaparecer. Ava por otro lado se siente mal por sentir que en el mundo que está no es el suyo, así que ahora hará lo que sea para que este mundo sea ahora suyo. El capítulo termina mostrándonos que pasó con Harrison Wells de Tierra 1 y como Jobber Tom le quita su cuerpo, aquí veremos para la sorpresa de todos el regreso de Harrison Wells de Tierra 1. O capaz sea Flash reverso pero no lo sabremos hasta el próximo capítulo. Este fue el resumen del segundo capítulo de Flash. Sigue con ustedes el tercer capítulo de la séptima temporada de Flash. El capítulo inicia con el equipo Flash despertando después de la derrota que recibió de Barry. Tratan de detener a Barry pero se dan cuenta que ya ha vuelto a ser el mismo de siempre. Y Barry le pide ayuda al equipo para que salven a Iris ya que volver del mirroverso la puso en muy mal estado. Barry se disculpa con el equipo por todo el daño que hizo bajo la influencia de la fuerza de la velocidad artificial. Pero el equipo no está molesto ya que saben que Barry no estaba consciente de lo que hizo. Cisco le dice que va a solucionar el problema pero Barry decide que ya no quiere seguir intentando recuperar su velocidad ya que de forma artificial están pasando muchas cosas malas. Mientras tanto en la policía los padres de Sue hablan con el capitán Wes y le dicen que deben ponerle una trampa a su hija para poder atraparla. Recordemos que Sue ha sido inculpada por la muerte del esposo de Eva. Pero justo aparece Sue y le dice a Joe Wes que ellos no son sus padres y que ha habido casos de personas desaparecidas y reemplazadas. Lo que significa que Eva está secuestrando personas y reemplazándolas con copias a espejo. El equipo Flash descubre que los poderes de Eva son más fuertes ahora ya que no solo se proyecta a través de espejos sino con todo lo que se refleja. Así que apagan las luces y cierran las ventanas del laboratorio para que Eva no pueda entrar. Pero para su mala suerte Eva logra capturar a Barry y le dice que se olvide de ayudar a la ciudad ya que lo que quiere Eva es crear una utopía donde habrá paz para ella y sus hijos espejo. Eva regresa a Barry y parece que Barry se rendirá ya que sin su velocidad siente que no podrá ganar. Con Barry derrotado y sin saber qué poder hacer contra Eva tendremos la aparición del Dr. Harrison Wells, el Wells original. Debido a que cuando los Wells murieron el universo tuvo que mantener equilibrio devolviéndole la vida al Wells original. Otra explicación que se da puede ser por la crisis que se ocasionó en la sexta temporada. Este Wells le dice a Barry que la clave para poder vencer necesita correr hacia el amor. Porque recordemos que Barry es el paragon del amor. Por otro lado, Sue y Ralph llegan al laboratorio pero para su mala suerte se vieron implicados en una explosión. Lo que hizo que deformó a Ralph. Gracias a Ralph que estaba investigando a Eva logró demostrar la inocencia de Sue y que el culpable de la muerte de Carver es Eva. Mientras tanto Barry se da cuenta que una parte de la fuerza de velocidad está dentro de Iris. Y piensa que puede ser la clave para darle energía y estabilidad a la fuerza de la velocidad artificial. Así que con la ayuda de Harrison Wells logran pasar la energía de Iris a la fuerza de la velocidad. Pero esta vez toda la energía es orgánica y no es artificial. En la policía Joe se encuentra con Cecil pero parece que todo está perdido ahí. Ya que la mayoría de los oficiales han desaparecido y una copia espejo ataca a Joe y a Cecil. Joe hace que Cecil escape pero para su mala suerte Cecil también es una copia espejo. Y parece que Joe se va a rendir ya que está a punto de entrar al miro verso. Ahora que Barry recuperó su velocidad toca el enfrentamiento final contra Eva. Pero no lo hará solo ya que está con Frost y Cisco que hizo artefactos que asimila sus poderes antiguos. Barry es derrotado pero justo aparece Iris y con el poder de la evangelización logran convencer a Eva de lo que está haciendo no es lo correcto. Ya Eva decide desaparecer sus clones y regresan todas las personas atrapadas en el miro verso. Eva se va al miro verso y decide empezar de nuevo para poder conseguir la paz. Ahora que todo se acabó Harrison se despide de Alegre y Cisco ya que dentro de su mente tiene memorias de los antiguos Wells. Pero ahora este Wells tiene el poder de viajar en el tiempo y decide pasar sus últimos días reviviendo los momentos con su esposa. Así que Harrison Wells dice adiós. El capítulo termina con otra perspectiva cuando Barry recupera su velocidad ya que parece que cuando lo recuperó está creando algo más. A partir de aquí acaba el resumen y solamente es mi opinión personal. Tengo que admitir que los dos capítulos anteriores de la séptima temporada fueron excelentes y me gustaron bastante. Pero seamos sinceros que necesidad tienen los escritores para darle más protagonismo a Iris cuando saben que no funciona desde la cuarta temporada. Literal este capítulo desmedita todos los anteriores y hacen que el sacrificio de Nash sea totalmente necesario. Y eso me enoja un montón. Porque lo mismo pasó con HR, dejan de lado su muerte para darle más importancia a un personaje que es como el de Iris. Sé que suena hate y tal vez piensen que detesto mucho este personaje, pero me molesta que Barry no sea el protagonista de su propia serie. Así que me disculpo con las personas que les gustó el capítulo, pero esto es una forma de poder desahogarme y quería comentárselo a alguien más. Así que con ustedes el cuarto capítulo de la séptima temporada de Flash. El capítulo inicia con Barry y Iris recuperando el tiempo perdido y tratando de tener momentos románticos. Un temblor ocurre, pero debido a que es uno leve no le toman mucha importancia. Pero a lo lejos se ven los mismos rayos que se vieron en el capítulo anterior. Al día siguiente, el equipo Flash hace voluntariado para poder reconstruir todo lo que Ava destruyó. Flash se disculpa con la ciudad por permitir la destrucción que creacionó Ava. Y además, todos están ayudando para poder reconstruirlo. Pero Caitlyn parece que tiene un dolor de cabeza bastante grande. Por otro lado, en el ciudadano Iris trata de ponerse al día y tratando de escribir una historia sobre lo sucedido de Ava. Pero Alegra le dice que nada a lo que escriba va a servir. Debido a que estuvo demasiado tiempo en el mirroverso y se ha perdido demasiadas cosas en el mundo real. Y que tal vez debería escribir su experiencia en el mirroverso. Aquí en este capítulo veremos como Iris carga con traumas por estar encerradas en ese lugar. Y de muchas personas más que se reúnen y comparten sus traumas con otras personas. En este capítulo tendremos el regreso de un villano del futuro. El mismo Abracadabra. Y parece que está en el presente para robar unos obeliscos bastante extraños. El equipo descubre que Abracadabra ha regresado así que busca la manera de tenerlo. Sisko vuelve como héroe con un traje especial y Barry logra detener a Cadabra. Aquí conoceremos al nuevo director de Argus. Ya que recordemos que Laila se encuentra en Metropolis junto con Jon. Argus se lleva a Cadabra pero para su mala suerte todo era un plan del villano. Ya que en Argus se encuentran los obeliscos que Cadabra ha estado buscando. Frost por otro lado siente que algo mal le está pasando con ella. Así que le pide ayuda a Sisko pero en realidad no le pasa nada. Y solamente es un dolor de cabeza. Barry intenta enmendar todo lo que pasó con la falsa Iris ya que se siente mal por no reconocerla. Y le propone irse de viaje pero son interrumpidos ya que Barry se entera que Cadabra ha escapado. Flash intenta detenerlo pero lamentablemente es derrotado. Aquí descubrimos que Cadabra busca venganza ya que parece que Barry le quitó todo lo que amaba. Con los obeliscos en su poder crea una bomba de antimateria y lo usará para destruir toda ciudad central. El equipo logra descubrir que Cadabra sabe lo que sucedió en Crisis debido a que utilizó un artefacto que simulan los poderes del detective marciano. Y además que Cadabra tuvo una familia y por alguna razón ya no están. Barry encuentra a Cadabra y trata de detenerlo con el poder de la evangelización. Aquí descubrimos que la familia de Cadabra dejó de existir por lo que pasó en Crisis en Tierras Infinitas. Trata de recuperarla pero no puede viajar antes de la crisis. Lo que quiere hacer es destruir todo ciudad central para reiniciar el universo. Barry le dice que también ha perdido personas y eso no es la manera de recuperarlos. Así que Cadabra decide no seguir con su plan y aliarse con Flash. Para su mala suerte un monstruo aparece y mata a Cadabra y también absorbe el poder de la bomba que creó. Barry intenta detenerlo pero fracasa y la criatura escapa. El equipo se siente muy triste por Cadabra y ahora buscarán quién es la nueva amenaza. Iris acepta su trauma y a su vez decide ascender a Legra a Redactora por todo el buen trabajo que ha hecho en su ausencia. El capítulo termina con el problema de Caitlyn al fin solucionado ya que ahora Frost y ella se han separado. Este fue el resumen del cuarto capítulo de la séptima temporada de Flash. Así que con ustedes el quinto capítulo de la séptima temporada de Flash. El capítulo inicia con Barry analizando el video de su pelea anterior y así poder localizar al monstruo llamado Fuerza. El nombre se lo ponen a mitad del capítulo pero empezará a decirle así para que no haya confusión. El equipo se entera que Caitlyn y Frost se han separado y esto se debe que cuando Ava atacó a Frost hizo que hubiera un efecto secundario ocasionando su separación. Frost tiene los poderes y Caitlyn todos los conocimientos médicos. El equipo busca la manera de volverlos a juntar pero parece que Frost no quiere volverse a unir a Caitlyn. Para la sorpresa del equipo los rayos de colores aparecen dentro del laboratorio y aquí veremos el regreso de la Fuerza de la Velocidad con el rostro de la madre de Barry. Ella está muy malherida así que el equipo buscará la manera de curarla. Cisco logra crear un artefacto a través de la matriz de Firestorm para que Frost y Caitlyn se vuelvan a unir. Por otro lado una nueva amenaza llega a la ciudad. Cecilia empieza a tener pesadillas y esto se debe que está sintiendo las pesadillas y el terror de las personas a su alrededor. Todo parece que es un metomano capaz de inducir pesadillas dentro de las mentes. Barry lo encuentra y este villano se llama Psyche. Psyche lo hará inducir miedo dentro de Barry y aquí veremos a Flash Reverso. Y también al mismísimo Savitar. Savitar llena a Barry y todo indica que las pesadillas no solamente son ilusiones sino que también sienten dolor y las heridas ocasionadas dentro de las pesadillas también ocurren en la vida real. Barry le dice al equipo que pueden utilizar la máquina que usaron contra Groth así que los tres van contra Psyche. Pero para su mala suerte Cisco, Frost y Barry son inducidos por el miedo. Frost ve como es arrestada por ser villana y entregada por la misma Caitlyn y Barry ve como sus seres queridos mueren. Ahora Psyche vuelve a ganarle a los héroes. Frost por otro lado destruye el artefacto que lo verá reunir con Caitlyn debido a que en la temporada pasada le gustó vivir su vida al máximo. Por eso ahora que tiene la oportunidad quiere quedarse así. Caitlyn lo acepta y le dice que ellas son hermanas y que puede confiar en ella en todo lo que sea. Barry está muy mal emocionalmente debido a que Psyche ha usado sus poderes dos veces sobre él y le dicen que tal vez no aguante una tercera. Psyche vuelve a atacar pero esta vez su poder lo utiliza contra toda la ciudad. Barry tiene la idea de usar los poderes de Cecil combinado con la silla de Debout. Al principio Cecil piensa que es una locura pero podría funcionar ya que ella fue capaz de inducir miedo a Top y ahora tal vez puede inducir otro tipo de sentimiento a las personas. Barry corre a enfrentar a Psyche pero lamentablemente cae bajo los efectos de la pesadilla una vez más. Sus amigos intentan ayudarlo y Barry recupera su valentía y va a detener a Psyche. Con este sentimiento de Barry Cecil logra inducirle valentía a todo el mundo y así salvar toda su edad central. Psyche desaparece y los héroes logran vencer pero para su mala suerte Barry se siente mal por todo el daño recibido por Psyche. Así que decide congelarse para poder sanar sus heridas tranquilamente. Aquí veremos como la fuerza de la velocidad despierta y ella está muy mal herida debido a que Psyche y Psyche la atacaron. Además estos dos nuevos villanos son igual que la fuerza de la velocidad. En la policía tendremos un nuevo personaje llamado Kristen Kramer. Ella viene de Ciudad Gótica y está bajo las órdenes del gobernador. Iris tiene una mala espina así que decide investigarla y se da cuenta que muchas cosas que están en su expediente está editado. Le pide a su padre que investigue y aquí descubrimos que Kramer está investigando a una meta humana. Está en Ciudad Central para atrapar a Killer Frost. Este fue el resumen del quinto capítulo de la séptima temporada de Flash. Así que con ustedes el sexto capítulo de la séptima temporada de Flash. El capítulo inicia con Barry encontrándose mal por el ataque de Psyche. Por eso la fuerza de la velocidad hace todo lo posible para poder curarlo. Lo que significa que la fuerza de la velocidad aún seguirá débil. Ella no recuerda nada de lo que pasó con las otras fuerzas pero cuenta que en el momento de revivir otras fuerzas similares también lo hicieron. Chester llega a los laboratorios y se sorprende al conocer a la fuerza de la velocidad. Además trae muy buenas noticias ya que creó un artefacto que les ayudará a estar pendientes de las otras dos fuerzas. Por otro lado Frost y Caitlyn están viviendo juntas y parece que Frost tiene una pasión por un arte medio extraño. El equipo Chesco está por activar su detector de isótopos para detectar si las fuerzas están cerca pero la máquina lamentablemente explota. Para su sorpresa el sensor está funcionando pero ahora Chester y Chester se encuentran en el año 1998 lo que significa que han viajado en el tiempo. El sensor le dice a los chicos que una de las fuerzas es el causante del viaje pero no es fuerza ni Psyche sino uno nuevo. Uno capaz de controlar el tiempo y lo denominan el dios del tiempo. Chester tiene la idea de amplificar el rango de su sensor para encontrar esta nueva fuerza así que Chester va a la basura para poder arreglarlo. El sensor arreglado los lleva a la escuela y los chicos tienen que mezclarse en el lugar para poder encontrar a esta nueva fuerza. Buscan entre todos los estudiantes y parece que lo encuentra pero aquí descubrimos que todos están atrapados en un bucle de tiempo. Los chicos buscan la manera de encontrar al dios del tiempo pero lamentablemente el sensor está roto. Tardan de buscar piezas en una tienda pero justo lo que necesitaban ya lo compró otra persona y es nada más y nada menos que el padre de Chester. Chester se siente mal ya que el día que viajaron es el último día que vio a su padre ya que el día siguiente fallecerá por un accidente. Chester le cuenta a Cisco que su padre nunca tuvo tiempo para él por eso Chester va directamente a hablar con su padre para conseguir lo que necesitan. Aquí descubrimos que el padre de Chester siempre estuvo preocupado por él y que siempre estuvo ahí para ayudarlo. Con unas bonitas palabras la visión que tenía Chester sobre su padre cambia. Chester junto a su padre reconstruyen el sensor para poder regresar a su tiempo pero justo ante ellos se presenta el dios del tiempo y su nombre real es Dion. Dion perdió la oportunidad de ser un jugador por una lesión que tuvo hace mucho tiempo por eso ha estado repitiendo el día para poder cambiar todo lo que le ha pasado. Dion vuelve a utilizar sus poderes para poder repetir el día pero el presente también es afectado llevando cosas fuera de su tiempo como un bendito T-Race. Lamentablemente en el presente no pueden hacer nada para detener a Dion, ahora todo dependerá de Chester y Cisco. Chester conversa con Dion y logra convencerlo de que no puede cambiar nada de su pasado sino solamente de su futuro. Pero parece que Dion ya no cambiará su futuro sino el de todos y así los chicos regresan al presente. Los chicos le cuentan al equipo todo lo que le pasó y hasta ahora existen cuatro fuerzas. Nora es la Speed Force, el dios del tiempo es la Steel Force, Fuerza es la Strange Force y Psyche es la Sage Force. Por otro lado Iris ha pasado tiempo con Nora y le cuenta todo lo que ha pasado a Barry en estos años y que aún sigue cargando el peso de la pérdida de su madre. Nora piensa que adquirir la forma de su madre le hace daño pero Iris le dice que eso es un regalo para él. Debido a todo el tiempo que pasaron juntos Barry y Iris invitan a la fuerza de velocidad a quedarse en su casa. El capítulo termina con el capitán Wes hablando con Frost ya que le advierte que están detrás de ella pero Frost no tiene miedo y está lista para lo que sea. También veremos como Chester sacará planos de su padre y terminar el trabajo que una vez su padre empezó. Este fue el resumen del sexto capítulo de la séptima temporada de Flash. Así que con ustedes el séptimo capítulo de la séptima temporada de Flash. El capítulo inicia con Barry llegando a casa y preparándose para desayunar. Aquí veremos que la fuerza de la velocidad está cocinando pero nos damos cuenta de que Barry se siente muy incómodo con la presencia de la fuerza. Además sus poderes están fallando. Barry tiene una llamada de trabajo, Nora quiere ayudar a Barry pero Barry le dice que se quede ya que no quiere que se meta en su trabajo. Por otro lado Cecilia habla con Frost y le dice todos los cargos por la que la están buscando. Por eso le recomienda a Frost que se mantenga escondida. Chester por otro lado ahora es consultor de la policía y uno de los trabajadores del laboratorio Saibo ha muerto y un chip ha sido robado. Kramer cree que la causante de todo esto es Killer Frost debido a que todo el lugar está cubierto de hielo. Sus amigos tratan de defenderla y le dicen a la gente que otro metahumano de hielo pudo haber cometido el asesinato. Pero aún así Kramer pide una orden de captura para Killer Frost. Barry investiga el hielo para probar que es diferente a la de Frost y justo aparece la fuerza a la velocidad. Que decide ayudarlo y le da una pista a Barry de cómo probar que el hielo es diferente. Así que se dirige al laboratorio pero para su mala suerte sus poderes siguen fallando. Y hace que tenga un momento bochornoso con la gente Kramer. Mientras tanto Chester le cuenta todo a Frost y le dice que hay otro metahumano de hielo y que la están buscando. Alegra sabe que Frost está planeando algo así que lo va a cubrir mientras que Frost decide buscar a este nuevo metahumano. Frost llega a un bar y conoce un cantinero pero para su mala suerte en la televisión dan una recompensa por cualquier información sobre ella. Todos los que estaban en el bar intentan capturarla pero Frost con la ayuda del cantinero que se llama Mark logran derrotar a todos. Mark le dice a Frost que vaya a un almacén y ahí podría encontrar su metahumano. Pero al llegar al almacén es escaneada por una cámara. Barry por otro lado está molesto con la fuerza a la velocidad ya que sus poderes están fallando. Y la fuerza actúa muy distinto de lo que era antes. Por eso Barry le llama la atención y le pide que no se meta en sus cosas. Para la mala suerte de los chicos Kramer tiene una pista sobre Killer Frost y va a buscarla. Pero para la sorpresa de todos la que es capturada es Caitlyn Snow. Ceci le dice que no se preocupe ya que no tienen nada en su contra y que en cualquier momento saldrá libre. Frost intenta salvar a Caitlyn pero las chicas logran calmarla y que no cometa ningún error. Pero parece que alguien soltó la información sobre Killer Frost y Frost logra descubrir quién es el informante. Es el mismo cantinero llamado Mark que quería echarle la culpa del robo a Frost ya que él es un antiguo trabajador del laboratorio Saibo y está tratando de copiar los poderes de Frost. Gracias al chip y que pudo escanearla en el almacén logró construir un artefacto que simula sus poderes. Y se hace llamar Chilblank. Aquí los dos tienen un enfrentamiento. ¡Suscríbete al canal! Frost logra derrotar a Chilblank y justo llega a Barry con alegra para poder ayudarla. Pero llegan demasiado tarde ya que Frost ya había acabado todo por completo. Para su mala suerte la policía rodea todo el lugar y exigen que Frost se entregue. Frost se da cuenta que nunca ha pagado por sus crímenes que cometió y decide entregarse. Ahora veremos en el próximo capítulo un posible juicio. Por otro lado Chilblank es capturado y mandado a Iron Heist. El capítulo termina con Barry haciendo las paces con la fuerza a la velocidad ya que sabe que es muy diferente y que solo quiere ayudar. Ahora los dos se enfocarán en derrotar a las otras fuerzas. Y ahora la llama Nora. Este fue el resumen del séptimo capítulo de la séptima temporada de Flash. Así que con ustedes el octavo capítulo de la séptima temporada de Flash. El capítulo inicia con el agente Kramer hablando con el nuevo director de Argus. Ya que parece que algo está planeando para el juicio de Frost. Ya que recordemos que en el capítulo pasado ella se entregó. Ceci le dice al equipo que Frost está luchando por una sentencia de 10 a 20 años en la cárcel. Y hará todo lo posible para que le reduzcan la condena. Apelando a todas las cosas buenas que ha hecho como heroína. Para su mala suerte se detecta isótopos sísmicos. Lo que significa que una fuerza ha sido localizada. Y es fuerza. Barry, Iris y la fuerza de la velocidad se encargarán de encontrar la fuerza. Mientras los demás ayudarán y apoyarán a Frost. El juicio de Frost inicia y Ceci le hace todo lo posible para que la jueza entienda que Frost no es la misma de antes. La abogada del otro lado difiere con eso y dice que es un criminal peligrosa. Y se debe tomar medidas diferentes para los metahumanos. Ya que esta abogada pide que le pongan la cura metahumana a Frost. El equipo se reúne para conversar sobre la situación. Cecile no sabe lo que debe hacer. Ya que darle la cura sería como quitarle un arma a un criminal. Lo que significa que es muy probable que la cura la reciba a Frost. Caitlyn dice que debe hacer lo que sea para salvarla. Pero Frost quiere que todo sea legal y que confiere en Cecile para que todo se resuelva. Caitlyn, Cisco y Alegra tienen la idea de sabotear la cura metahumana que hay en la comisaría. Ya que ellos quedaron que la cura solamente sería bajo elección. Cisco hackea las cámaras para que Alegra se logre infiltrar dentro de la comisaría. Pero las cosas se complican ya que Kramer la logra encontrar. Alegra mete la excusa de que está ahí por el ciudadano y saca a Kramer diciéndole que es una entrevista para ella. Hacen esto para que Caitlyn tome su lugar y destruya todas las curas metahumanas. En el juicio Joe habló muy bien de Frost y parece que la jueza ya tomó una decisión. Pero todos llegan a descubrir que alguien ha destruido todas las curas metahumanas. Pero para sorpresa de todos, Kramer tiene una cura. Ya que habló con el director de Argus para que recreen la cura de Cisco. Y así aprovechan esto para echarle toda la culpa a Frost. Caitlyn confiensa que fue ella, pero debido a todo lo que pasó, la jueza tiene que pensar su decisión. Y pone a juicio en receso. A pesar del receso, Cecile sabe que la decisión final será que Frost reciba la cura. Mientras tanto, Barry va con la Fuerza de la Velocidad a buscar a Fuerza. Y se dan con la sorpresa que la señal la llevan a una chica llamada Alexa Rivera. Ella antes era una drogadicta, pero ahora se dedica a ayudar y salvar vidas. Barry quiere hacerles una prueba para verificar que ella es Fuerza. Pero la Fuerza de la Velocidad se desespera y asusta a Alexa. Y ella no decide colaborar con Barry. La Fuerza de la Velocidad está nerviosa ya que quiere matar a todas las demás Fuerzas antes que la maten a ella. Así que le pide a Barry que secuestre a Alexa para que haga sus pruebas. Para verificar si ella es Fuerza. Iris le dice que no puede hacer eso debido a que si hace eso, sería todo lo contrario a ser un héroe. Y le dice a Barry que lo reconsidere y que hay otras formas de convencer a Alexa. Barry va como Flash a ver a Alexa y aquí ella le da la confianza y le cuenta. Ella sospecha de ser Fuerza, pero no es consciente de eso y no recuerda nada cuando se transforma en Fuerza. Lo que me hace pensar es que todas las Fuerzas que hemos visto antes, tal vez fueron humanos. Barry la lleva a los laboratorios y empiezan con las pruebas. Caitlyn está muy preocupada por Frost, pero ella cree que recibiendo la cura es mejor que vaya a la cárcel. Pero Frost no quiere recibir la cura ya que los poderes la convierten en lo que es. Y perderlo sería quitarle una parte de ella. Además, si utilizan la cura contra ella, lo seguirán usando contra otros metahumanos. Ya en el juicio, la jueza al fin tiene su decisión final, pero Frost quiere hablar primero y le dice a todos los presentes que los poderes son parte de ella. Y no la pueden cambiar solo por ser diferente. Por eso Frost prefiere mil veces la cárcel antes de recibir la cura. Debido a esto, la decisión final es que Frost vaya a la cárcel. Norfolk estuvo en todo el juicio y le dice a Frost que todos los metahumanos sabrán lo que hizo el día de hoy. Ya que con su decisión, los metahumanos ya no recibirán la cura como castigo. Kramer anuncia al Capitán Joe que se irá de la ciudad y Joe le dice que a pesar de las diferencias, sabe que ella es una buena policía. Solo que se da cuenta si está en el lado correcto o no. Barry hace las pruebas con Alexa y aquí descubre que dentro de ella hay una fuerza. Para la sorpresa de todos, la fuerza de la velocidad la ataca y decide atacar a Iris ya que se dio cuenta que ella es la causante de que Barry no le haga caso. Barry la defiende con un rayo, pero la fuerza de la velocidad con los rayos combinados lanza a Alexa ocasionando de que ella muera. La fuerza de la velocidad le dice a Barry que escoja un bando y así termina este capítulo. Este fue el octavo capítulo de la séptima temporada de Flash. Ustedes, el noveno capítulo de la séptima temporada de Flash. El capítulo inicia con la muerte de Alexa y como la fuerza de la velocidad le dice a Barry que le ayude a matar a las demás fuerzas. Barry sabe que lo que hace la fuerza de la velocidad no es lo correcto, así que rechaza la propuesta y busca otra forma de detener a las otras fuerzas. Nora se va sin antes decirle a Barry y Iris que ellos son los causantes de crear a las otras fuerzas. El equipo comprueba lo que dijo la fuerza de la velocidad y logran ver que todo lo que dijo es verdad. Cisco se encuentra con Camila y ella tiene una presentación de fotos en otra ciudad. Y no le pide a Cisco que vaya ya que tiene trabajo como equipo Flash. Cisco le pone a la cámara de Camila un detector de energía isotópica por si detecta algo de las fuerzas. Barry reúne a todo el equipo y tiene la idea de viajar en el tiempo para evitar que las demás fuerzas existan. Y aquí yo hago un paréntesis, si Barry no quería matar a la fuerza de la velocidad como lo dijo la Speed Force, técnicamente evitando que nazca sería lo mismo. No sé, ¿qué piensan ustedes? Para mí sería lo mismo, pero bueno, es un tema de debate. Iris quiere convencer a la fuerza de la velocidad para que busque otro método de detener las fuerzas, así que decide ir a buscarla. Gracias a la cámara de Camila descubren que dentro de Iris tiene energía isotópica. En otras palabras, Barry y Iris están conectadas a estas fuerzas de alguna forma. Así que todo el ciudadano va a buscar a Nora. Barry junto a Cisco y Chester buscan la manera de evitar que las fuerzas se creen, así que modifican el potenciador de tequiones. Y con una explicación bastante científica y complicada que no entendí realmente, evitarán la existencia de las fuerzas. El único problema sería el cambio temporal, ya que al hacer esto crearían otro Flashpoint. Por eso Barry tiene la idea de buscar ayuda, y aquí tendremos el regreso de Harrison Wells. Gracias a él y sus nuevos poderes podrán hacer lo que quieran sin la necesidad de alterar el tiempo. Todo parecía listo, pero justo aparece Dion y se da cuenta que el equipo está planeando algo. Barry le dice que busca la manera de arreglar las cosas y poder desaparecer las fuerzas, pero Dion le dice que él es la fuerza, y cambiarlo sería también de hacerse de él. Por eso decide destruir el artefacto e irse. Gracias a Chester, que logró quitar el recolector de energía, pueden hacer otro, pero ahora Cisco cree que lo que están haciendo es incorrecto. Chester piensa igual, y Harrison le dice a Barry que piense bien lo que va a hacer. A pesar de los consejos de sus amigos, Barry quiere seguir con su plan. Joe habla con Barry, y aquí la serie se pone un poco extraña, ya que de una forma le dicen a Barry que las fuerzas son como sus hijos. Ustedes saben que yo no soy de poner memes, pero la verdad, esta situación la meritaba bastante. Joe le dice a Barry que no debe rendirse con las fuerzas, sino encaminarlos en buen camino. Iris, por otro lado, logra localizar algo en la antigua casa de Barry, y aquí se encuentra a Syke. Iris trata de convencerlo que se deja ayudar en Laboratorios Star, pero lamentablemente usa sus poderes contra Iris, Camilla y Alegra. Barry junto a Harrison viajan en el tiempo y viajan en el momento exacto que las fuerzas fueron creadas. Barry logra que las fuerzas dejen de existir, pero luego piensa en lo que dijo Joe, y que evitar la existencia de las fuerzas no es el camino correcto que debería tomar Flash. Así que decide que todo ocurra como estaba visto, y las fuerzas logran vivir. Barry y Iris hablan y se dan cuenta que pueden ayudar a las fuerzas de otra forma, y al enterarse que dentro de ellos hay una energía isotópica, de forma muy conveniente, son capaces de revivir a Alexa. Harrison regresa a su tiempo, y Cisco y Camilla toman la decisión de dejar Ciudad Central. Ya sabíamos un poco de esto, de que Cisco iba a dejar la serie, pero parece que se va a adelantar mucho antes que acabe la temporada. El capítulo termina con la fuerza de la velocidad encontrando a Dion, y ya veremos en el siguiente capítulo qué pasará con él. Este fue el resumen del noveno capítulo de la séptima temporada de Flash. Así que con ustedes, el décimo capítulo de la séptima temporada de Flash. El capítulo inicia con la Speedford encontrándose con Dion. Todo parecía de que Nora mataría a Dion, pero ella en realidad quiere ayuda para acabar con las demás fuerzas. Dion no quiere, pero aún así Nora lo obliga para que obedezca. Mientras tanto el equipo Flash ve la sorprendente recuperación de Alexa, ya que acaba de revivir hace poco. Lamentablemente ven que los isótopos de Nora se encuentran por toda la ciudad, lo que significa que deben hacer todo lo posible para poder detenerla. Alexa tiene miedo sobre la Speedford debido a que ya la mató una vez, por eso Barry le ayudará a controlar a fuerza. En este capítulo volveremos a ver a Psyche. Su verdadero nombre es Bashir, él fue adoptado por una familia adinerada cuando era pequeño. Pero las cosas se complicaron ya que sus padres adoptivos también murieron y pensó que todo el mundo lo abandonó, incluyendo sus seres queridos y todos sus amigos. Ahora está buscando venganza con todas las personas que le dieron la espalda. Barry investiga a una de las víctimas de Psyche y aquí Iris descubre la próxima víctima, lo que le puede dar una ventaja para poder encontrar a Psyche. El ciudadano logra encontrar a Psyche y Iris quiere volver a hablar con él, ya que recordemos que en el capítulo pasado dejaron muy en claro de que Iris es la mamá de todas las fuerzas. Aún así, no lo harán convencerlo y llega Barry para enfrentarlo y aquí Barry se da cuenta que los poderes de Psyche han crecido bastante y ahora cree que no puede vencerlo. Barry cree que la única forma de tener a Psyche es con la ayuda de fuerza, así que todos ayudan para que Alexa pueda controlar sus poderes, pero ella tiene miedo porque es demasiado peligroso sacar a fuerza. Pero aún así quiere ayudar y se somete al entrenamiento. Lamentablemente se transforma y pierde el control ocasionando que Cisco quede muy mal herido. Barry piensa que Alexa necesita más entrenamiento y decide presionarla. Caitlyn está de desacuerdo ya que tiene muy pocos días de conocer sus poderes. Y ella le da el ejemplo a Barry que cuando Tom lo entrenó a él, se tardó varios meses y debe darle tiempo a Alexa para que se acostumbre. Caitlyn habla con Alexa y le cuenta su experiencia con Frost, como al inicio le tenía miedo y poco a poco se convirtieron en hermanas. Así que Caitlyn le da el transmisor con lo que se comunicaba con Frost y ahora se lo da a Alexa para que se comunique con fuerza. Cisco se encuentra un poco herido, pero aún así habla con Camila y todo parece que ya están planeando su mudanza y el destino es Miami. Cisco está muy triste por dejar los laboratorios estar, pero en este capítulo nos cuenta su más grande miedo que le mostró Syke capítulos atrás. Él se vio a sí mismo dentro de 40 años siguiendo trabajando en los laboratorios, por eso ahora siente que debe seguir adelante para poder mejorar. Bashir va por su última víctima, pero esta vez Barry no va solo, ya que Alexa lo quiere acompañar ya que siente que ahora sí puede controlar a fuerza. Bashir atrapa a Barry y aquí Alexa saca fuerza y juntas logran detener a Syke. Con la ayuda de Iris, Bashir se entera que sus amigos realmente querían ayudarlo cuando sus padres murieron, pero él nunca lo supo ya que se alejó de todas las personas. Y con esto logran convencerlo que vaya a los laboratorios estar y así juntos se preparan para la batalla que tendrán con la Speed Force. Todos se retiran de los laboratorios y solo Barry y Iris se quedan con Alexa y Bashir. Lo curioso es que antes de que Cisco se vaya recibe un mensaje de Argus. En este capítulo tendremos el regreso del agente Kramer. Ella no está satisfecha con atrapar a Frost, sino acabar con todos los metahumanos que tengan antecedentes. Por eso decide adquirir armas con balas que contiene la cura metahumana. Joe no está de acuerdo debido a que esto es incorrecto, pero aún así Kramer tiene el apoyo de la gobernadora. Joe habla con Cecil y luego de su conversación se encuentra con Kramer y este le dice que hay líneas que no se deben cruzar. Y en la mejor escena del capítulo, Joe West renuncia como capitán de la policía y se retira con su ética intacta. El capítulo termina con Nora llegando a los laboratorios con Dion. Dion detiene a Barry y la Speed Force mata a Bashir, mata a Alex y hoy, lo que muchos han estado esperando, veremos la muerte de Iris West. Este fue el resumen del décimo capítulo de la séptima temporada de Flash. Ustedes, el onceavo capítulo de la séptima temporada de Flash. En el capítulo pasado vimos la muerte de Iris, de Bashir y Alexa. Pero lamentablemente, Iris sigue viva, debido a que Bashir utilizó sus poderes para poder salvar a todos. El equipo Flash busca la manera de detener a Nora y a la vez encontrar a Dion. Pero primero deben mantener a salvo a Shir y Alexa. Así que los lleva al Speed Force en el tiempo que Nora estaba muerta, para que así no los encuentre. La ciudad está recibiendo ataques de una tormenta, lo que significa que Nora ha empezado a atacar. Joey se da cuenta que esta tormenta ocasiona que muchos prisioneros de Aron Heights escapen. Pero ahora se siente inútil por no poder ayudar, ya que ahora no es policía. Lamentablemente, Cecil es herida por uno de los rayos y queda inconsciente. Barry logra poner a salvo a sus hijos y a Iris y le entrega una máquina para que puedan escapar si las cosas salen mal. Para su mala suerte, Nora trae a Barry y le dice que está del lado equivocado y que entregue a las demás fuerzas. O si no, toda su ciudad será destruida. Barry logra encontrar a Dion gracias a un artefacto que le dio Chester y le pide que vaya con él para poder mantenerlo a salvo. Pero el plan de Dion es atacar a Nora antes que lo maten a él. Así que se va y Barry ya no puede encontrarlo. El ciudadano ayuda a muchas personas que lo necesitan y alegre le dice a Joey que no es necesario tener una placa para poder ayudar a otras personas. Bashir y Alexa logran comunicarse telepáticamente y tienen la idea de ya no seguir escondiéndose, sino ir a atacar a Nora antes de que los encuentren. Bashir y Alexa logran quitar el artefacto a Iris y juntos se van a enfrentar a Nora. Barry le pide a Cisco y a Chester una forma para poder derrotar a Nora, pero ninguno de los dos tienen la idea de cómo derrotar a un dios. Así que Barry va a enfrentarla sola y aquí nos enteramos que la tormenta que está pasando fue ocasionada por la Strange, la Sage y la Steer Force. Y que Nora solamente quiere evitar que la ciudad sea destruida, matando a las otras fuerzas. Dion aparece y trata de derrotar a Nora, pero fracasa y es gravemente herido. Iris le dice a Barry que sus hijos escaparon y Cisco confirma lo que Nora dijo. Todas las anomalías que ocurrieron en la ciudad fueron ocasionados por las otras fuerzas. Barry se siente un mal padre, pero Joey le dice que no importa lo que haga, eso no lo vuelve un mal padre. Y que tienen que estar juntos para poder enfrentar el problema que tienen ahora. Así que Barry le dice a Dion para poder enfrentar a Nora juntos. Bashir y Alexa que también tienen una conexión con ellos dos juntos van por Nora. Nora los teletransporta a la Spitford y aquí tienen su pelea final contra Nora. Los chicos regresan a la tierra y se dan cuenta que las fuerzas generaron un tornado que ocasionarán el Big Bang, pero en reversa. En otras palabras, todo será destruido y solamente tienen 3 minutos para detenerlo. Barry corre alrededor del tornado para poder evitar la destrucción, pero Nora aprovecha que Barry no está para matar a sus hermanos. Alexa tiene la idea de usar sus poderes juntos y juntos logran mandar a Nora a una ilusión donde ella está completamente sola. Y como las fuerzas son hijos de Iris, pues evangelizan a Nora y ahora se vuelve buena. Ahora todas las fuerzas juntas logran darle la fuerza necesaria a Barry para detener el tornado. Y aquí yo no entiendo y espero que alguien me pueda explicar lo que pasó aquí. O sea, técnicamente, los malos de esta trama de temporada también son los buenos. O sea, las mismas fuerzas se detuvieron a sí mismo. Y si les soy sincero, no entendí bien lo que pasó al final, así que continuamos con el resumen. Las demás fuerzas se van con la Spitford a vivir juntos y así poder hacer crecer la Spitford, ya que ahora Barry es más rápido y poderoso gracias a ellos. Hay una historia paralela que ocurre cuando los prisioneros escaparon de Ironhide. Frost intenta detenerlos y logra enfrentarse contra Mark, el cantinero que conoció capítulos atrás. Gracias a que ayudó a detener a los criminales, Frost ahora le dan la libertad condicional y también nos enteramos que Frost le gusta a Mark. El capítulo termina con Barry y Iris pensando en tener hijos y se preparan todo para poder hacer el sinrespeto. Este fue el resumen del onceavo capítulo de la séptima temporada de Flash. Por eso el día de hoy no solamente es un video cualquiera, sino la despedida de un gran personaje. Así que con ustedes, el capítulo 12 de la séptima temporada de Flash. El capítulo inicia con Cisco y Camila dando la noticia que se irán de Ciudad Central. Camila tiene una presentación de fotos en Miami y Cisco consigue empleo en Argus gracias a la recomendación de Dick y Laila. Todos los amigos de Cisco se emocionan por él y este le parece raro porque se dio cuenta que lo tomaron demasiado bien. Cisco le muestra a Chester un almacén donde tienen todas las cosas que ha construido y ha recolectado al transcurso de todas las temporadas y decide dejarle todo a Chester. Además también le dice que se siente un poco triste porque nadie demostró un sentimiento porque se va a ir. Chester le dice que tal vez están esperando a que todo esté listo para poder despedirse como es debido. Cisco se dirige a su laboratorio para poder empacar todas sus cosas pero se da cuenta que Barry ya recogió todo. Cisco se siente un poco mal debido a que piensa que su despedida no es tan importante y se vuelve peor ya que Caitlyn le pide su credencial y los códigos de acceso de los laboratorios Star. Una nueva methumana llamada Carrie llega a la ciudad y ella es capaz de inducir felicidad a las personas y con este poder roba bastante dinero de una empresa. Barry y Caitlyn trabajan juntos para detener al methumano y Cisco se da cuenta que no lo llamaron para esta emergencia. Por eso él llega y le dice a Barry y Caitlyn que deben resolver su último caso juntos. Cisco le hace recordar al methumano que enfrentaron en la primera temporada que inducía enojo y piensan utilizar el mismo artefacto que usaron para detener a ese villano para poder detener a Carrie. Carrie vuelve a atacar y roba varias joyas pero Flash y Mechabyte llegan para poder detenerla y utilizan el artefacto para poder utilizar sus poderes pero para su mala suerte este no funciona. Así que Carrie activa sus poderes en Cisco ocasionando que la deje escapar y este se sienta demasiado feliz. Cisco en el laboratorio se pone a cantar de felicidad y quiere celebrar con sus amigos porque se va a ir de ciudad central por eso le ponen a Chester como niñera pero aún así Cisco se escapa y se mete en la misión para poder capturar a Carrie y este le pone videos de gatitos en los lentes de Barry. Debido a la distracción Barry cae bajo el poder de Carrie y este hace que le deje escapar y realiza laboratorios bastante feliz. Lo más gracioso de este capítulo es que Barry se pone a bailar breakdance ya que se puso a ver videos de cómo hacerlo. Chester aparece y utiliza un artefacto para poder recuperar a Barry y a Cisco. Ahora ellos dos ya no están felices y se sienten un poco desorientados. El equipo se entera que Carrie robó un dirigible que se hace invisible y no es detectable por ninguno de los satélites. Así que Barry le pide a Cisco que pida ayuda a Argus pero esto hace que Cisco se enoja ya que todavía él no se va. Aquí nos enteramos que en realidad Keturin y Barry solamente querían hacer las cosas más fáciles para él ya que si se ponían sentimentales le iban a pedir a Cisco que se quede. Aquí Cisco le cuenta a sus amigos cuál fue su pesadilla que le mostró Syke cómo se quedó 30 años en los laboratorios de estar entrenando a la siguiente generación de héroes. Así que Barry y Caitlyn demuestran lo mucho que lo van a extrañar a Cisco incluyendo este youtuber que resume a Flash cada semana porque de verdad se le va a extrañar un montón. El equipo se entera que Carrie utilizará el dirigible para entregar todo el dinero que robó a la ciudad pero esto será demasiado peligroso ya que solamente va a generar caos. Llaman a Allegra para que use sus poderes para poder contrarrestar los poderes de Carrie y Flash detiene a la villana ofreciéndole un empleo con la alcaldesa y así de simple otro villano evangelizado. El dirigible pierde el control así que Barry desaloja a todas las personas del lugar mientras Cisco se encarga de arreglar el dirigible y gracias a su ingenio y sus guantes logra salvar a todas las personas. Ahora que todo acabó Cisco se despide primero de Chester y este le dice que hay dos fiestas sorpresa. Uno es con las chicas del ciudadano para poder despedir a Camila y los demás están en la casa de Barry para poder despedirse de Cisco. Chester no va a ir a la fiesta debido a que Cisco le da todos los planos que hizo en los laboratorios y además le entrega el laboratorio ahora a Chester y le pide con mucha tristeza que se encargue de cuidar a Flash. Antes de que Cisco se vaya recuerda todas sus aventuras que pasó en el laboratorio cómo conoció a Flash cómo construyó cosas para poder proteger a Flash y cómo inventaba nombres a sus villanos. Cisco se va a la fiesta y en la fiesta de despedida todos se ponen bastante sentimentales y Cisco para que sus amigos no lo olviden decir regalarle uno de sus polos a cada uno. Y para hacer las cosas más divertidas hacen karaoke con la canción de Lady Gaga que usaron para despertar a Barry en el primer capítulo de la primera temporada. El capítulo termina con Cecilia escuchando una voz que parece que está siendo controlada o tal vez algo dentro de ella está a punto de emerger. Esto ya es un poco más mío personal y de verdad estoy bastante triste y emocionado a la vez porque Cisco fue un gran personaje pese al bajón de calidad y la mala participación que le dieron en las últimas temporadas de verdad Cisco siempre ha demostrado tener un gran carisma siempre ha demostrado ser un gran personaje y cada día ver, cada semana se hacía querer bastante. Yo, un simple youtuber le doy las gracias a Carlos Valdés y sé que no me va a ver nunca en mi vida pero de verdad muchas gracias por interpretar uno de mis personajes favoritos de todo el arroverso y espero que le vaya bien en su carrera de actor o cualquier cosa que se dedique aquí en adelante. No hay nada más que decir que solamente gracias Cisco Ramón por tanto, por hacer tanto y por hacer la serie tan buena no es tan buena como antes pero aún así la hiciste genial por eso, simplemente gracias. Este fue el resumen del capítulo 12 de la séptima temporada de Flash Sigue con ustedes el capítulo 13 de la séptima temporada de Flash El capítulo inicia con Joe viendo que puede hacer en su tiempo libre ahora que ya no es el capitán de la policía Cecil le dice que uno de sus clientes está relacionado de alguna forma con Kramer así que Joe decidirá investigar a Kramer para ver qué está planeando con los metahumanos pero aquí nos damos cuenta que Cecil no es realmente Cecil ya que la verdadera está atrapada dentro de su mente Chester en los laboratorios Star ya remodeló su laboratorio el que era antes el de Cisco ya lo pintó e instaló parlantes para poder escuchar música y bailar con el equipo Flash quiere invitar a Caitlyn a bailar pero las cosas salen mal ya que sus parlantes dejan de funcionar Chester va a buscar un reemplazo de los cables de su parlante y lo va a buscar en el almacén de los laboratorios pero parece que alguien se metió en el lugar y aquí se da cuenta que la persona que está ahí es el mismo Barry junto a Iris ya que parece que estuvieron haciendo el sin respeto en los laboratorios ya que están intentando tener hijos Barry tiene que irse porque la falsa Cecil le pidió ayuda pero aquí Barry se da cuenta que no es la verdadera Cecil para su mala suerte Barry se ha encerrado en el mismo lugar donde está la verdadera Cecil Barry queda en coma y Chester cree que tuvo un ataque psíquico de alguna forma y le pide a Cecil que use sus poderes para que vea lo que siente y así ver qué realmente está pasando la falsa Cecil menciona una máscara dorada y Chester descubre quién podría estar detrás de todo esto es el villano llamado Psycho Pirate este villano lo vimos en el crossover Elseworld la máscara del villano ahora se encuentra en el museo de Ciudad Central y esta máscara tiene una leyenda dicen que busca un portador para alimentarse de su mente y esta máscara da poderes telequinéticos el equipo cree que consiguiendo la máscara puede sanar a Barry de su coma pero Cecil induce ideas para que la roben para ella el equipo piensa robar la máscara pero para eso deciden llamar a una vieja amiga llaman a Sue Dearborn el museo está bien protegido y la caja de seguridad que tiene la máscara tiene un código que lo cambian cada día por eso Cecil también irá en la misión para poder inducir al guardia que abra la puerta para ellos Sue le parece que es muy fácil esta misión y bastante conveniente por eso le dice a Chester si realmente está seguro de todo esto pero Chester le dice que esto está bien y planeado y que nada puede salir mal Sue logra entrar al museo y como están haciendo costumbre que los personajes bailen ella baila para poder evadir los rayos láser del lugar lo logra desactivar pero Iris se da cuenta que todos han caído en una trampa ya que descubre que Cecil es otra persona y la falsa Cecil se roba la máscara consigue sus poderes telequinéticos para hacer que Sue se noquee ella misma mientras tanto Cecil y Barry están atrapados dentro de la mente de Cecil y Barry recuerda cuando fue encerrado por los poderes de Groth siempre las prisiones mentales son recuerdos de las personas pero Cecil dice que no sabe nada sobre este lugar ya que parece un hospital psiquiátrico juntos intentan escapar pero justo aparece una versión loca de Cecil y los vuelven a encerrar aquí nos enteramos que Cecil perdió a su madre y no pudo estar con ella debido a su trabajo entró en una gran depresión y ansiedad por la muerte de su madre que tuvo que internarse en un hospital psiquiátrico y cuando salió decidió ocultar todo su pasado y solamente avanzar adelante pero aún así le dolía la pérdida de su madre Chester se siente culpable por haber sido engañado por Psycho Cecil también se siente culpable por no darse cuenta ya que no conoce lo suficiente al equipo Flash y que nunca será como Cisco pero Iris le dice que todos fueron engañados que no necesita ser como Cisco y poco a poco formará lazos con el equipo para que la confianza crezca entre todos Chester se le ocurre donde podría estar Psycho Cecil ya que parece que la máscara quiere quedarse con ese cuerpo pero para eso necesita un amplificador de poder y este amplificador es nada más nada menos que la silla de Debout Chester y Iris van para detenerlo así que Iris gana tiempo para que Chester con una espada destruya la silla mientras tanto en la prisión de Cecil contarle la verdad a Barry le dio la fuerza suficiente para poder controlar este mundo y Barry recupera su velocidad y a pesar que la loca Cecil intenta detenerlos Cecil consigue la fuerza para derrotarla y escapar de ahí juntos y así se libra de Psycho Pirate todo el equipo Flash ahora está tranquilo ya que no hay amenaza y mandaron la máscara a Argus con Cisco su Dearborn le dice que Ralph se encuentra lejos de la ciudad y también despedido por eso ella decidirá quedarse en la ciudad central por un tiempo Iris le dice a Chester que él es parte importante del equipo y que su voz cuenta así que Chester en palabras bonitas le dicen que no cojan en el almacén el capítulo termina con Cecil contándole toda la verdad a Joe y Joe descubrió una verdad sobre Kramer ya que cuando estaba en el ejército tuvo una misión donde era líder de escuadrón donde lamentablemente Kramer llevó todos a una emboscada ocasionando la muerte de todos menos la de ella lo que Joey piensa es que Kramer está del lado del enemigo esto fue el resumen del capítulo 13 de la séptima temporada de Flash así que con ustedes el capítulo 14 de la séptima temporada de Flash el capítulo inicia con Barry anunciando al equipo que se irá de vacaciones con Iris ya que no lo dejan hacer el sin respeto en los laboratorios Chester le pide a Allegra y a Frost para poder jugar calabozos y dragones pero las dos rechazan ya que Frost tiene algo que hacer y Allegra ha recibido información sobre su prima Esperanza o también conocida como la villana ultravioleta Chester y Allegra están en Jitters y hablan sobre el caso de Esperanza y cómo ha estado matando personas por todo el país y su próxima víctima está en Ciudad Central para su mala suerte Esperanza se entera que la han estado investigando y decide atacar a Allegra Allegra no quiere atacar a su prima pero para su suerte Sue llega al lugar para poder rescatarla Esperanza se da cuenta que está rodeada y no le queda de otra que escapar Sue le dice al equipo que no puede enfrentar a Esperanza ya que no está Barry ni Frost y será muy complicado derrotarla ya que muchos de los presentes no tienen poderes o no tienen control sobre los suyos pero Allegra quiere hacer todo lo que sea para poder evangelizar a su prima ya que el equipo Flash se encarga de ayudar a quien lo necesita a Sue no le gusta la idea pero aún así decide ayudar para capturar a Esperanza Sue sabe cómo trabaja Agujero Negro por eso es fácil localizar a Esperanza y piensa utilizar una bomba paralizante para poder atrapar a la villana Chester quiere ir a ayudar pero Allegra no quiere ponerlo en peligro por eso Chester se queda en los laboratorios Esperanza va por su siguiente víctima y cuando está a punto de matarlo justo aparece Sue y Allegra logran capturarla pero aquí nos enteramos que la persona que iba a matar a Esperanza era el doctor que experimentó con ella Esperanza culpa al doctor y a la vez a Allegra por todo lo que pasó y también por perder su voz Allegra le ofrece la oportunidad de trabajar juntas para poder atrapar al doctor pero a Sue no le gusta la idea ya que sabe que Ultravioleta es demasiado peligrosa pero aún así Allegra le da la oportunidad a su prima para poder entrenar juntas Allegra se esfuerza mucho para lanzar sus rayos UV pero aún así no puede igualar la fuerza de su prima debido a esto Esperanza se pelea con Sue ocasionando que Chester quede muy mal herido Esperanza ve que el equipo Flash no será de ayuda así que decide irse con el doctor por ella misma Sue y Allegra conversan que no todos pueden ser salvados del mal pero todo lo que aprendió Allegra con el equipo Flash es que cualquiera puede ser evangelizado Chester logra descubrir cómo localizar a Esperanza a través de los poderes de Allegra y ahora tienen su ubicación Allegra no quiere que vaya a Chester pero Chester insiste en ir porque sabe que será de bastante ayuda Esperanza se encuentra con el doctor pero este hace un trato con la villana y le dice que si mata a todas las personas que saben sobre su condición de villano este le devolverá la voz Allegra junto al equipo llega y gracias a Chester y a Sue logran acabar con la seguridad del lugar mientras Allegra va por su prima nos enteramos que Esperanza aceptó el trato con el doctor e intenta matar a Allegra parece que Allegra va a perder la pelea pero justo evoluciona sus poderes y logra vencer a Esperanza llevan a Esperanza al laboratorio de Star y gracias a lo que sacaron del laboratorio del doctor ahora tienen una opción de curar a Esperanza hay otra historia en este capítulo donde Joe está investigando a Kramer descubre que Kramer un día antes de la emboscada de su escuadrón se comunicó con la persona que ocasionó la muerte de todos los soldados Joe lleva esta información a la misma Kramer para escuchar su versión de los hechos pero Kramer solamente lo echa del lugar y le dice que si sigue investigando lo va a arrestar para esto Joe le parece raro y a la vez piensa que hay algo más ya que aún piensa que Kramer es una buena policía Kramer cita a Joe para poder hablar y conversar lo que realmente pasó y aquí nos enteramos que la persona que ocasionó la emboscada fue su propio hermano ella no sabía lo que iba a pasar y dice que lo ha estado buscando por 6 años y ahora le pide a Joe que le ayude a capturar a su propio hermano el capítulo termina con Barry llegando a los laboratorios y Frost encontrándose con Chilblaine y aquí nos enteramos que Mark ahora es igual que Frost ahora atrapa criminales este fue el resumen del capítulo 14 de la séptima temporada de Flash así que con ustedes el capítulo 16 de la séptima temporada de Flash las cosas se complican en Ciudad Central ya que se ha iniciado una guerra civil entre los clones de Godspeed Barry se vuelve a encontrar con Nora y ella le dice que todo está mal y que Barry debe arreglarlo aquí Nora desaparece y Barry despierta ya que todo vuelve a ser un sueño Iris aún se encuentra mal por eso Barry saldrá a ayudar a todas las personas que pueda de los ataques de Godspeed pero Barry no sabe realmente qué está pasando con los clones ya que el plan original del villano era robarle su velocidad pero en el capítulo pasado vemos como un grupo de clones salvaron a Barry de que le roben la velocidad Chester tratará de buscar el patrón de los Godspeed para poder saber cuál será su próxima aparición Joe por otro lado junto a Kramer logra escapar del auto antes de que llegue a explotar para su mala suerte no hay señal en el lugar para que puedan pedir refuerzos así que no les queda de otra que escapar de Ada Barry está bastante cansado por la pelea contra Godspeed además está preocupado por su hija porque parece que ya no va a existir debido a que el villano viene del futuro y tal vez alteró el futuro de alguna forma Caitlyn le dice a Barry que viaja al futuro para ver cómo está su hija pero él no quiere viajar ya que puede crear otro flashpoint en el capítulo tendremos la participación del mismo John Deagle él está en Ciudad Central debido a que Barry pidió ayuda para poder tener a Godspeed a Argus Cisco le envió un artefacto que es capaz de capturar a un velocista Deagle les muestra un ejemplo y ahora tiene la idea de capturar a uno de los clones que rescató a Barry para así descubrir qué está pasando realmente Esperanza al fin está recuperada y le pide a su prima que le ayude a atrapar a los miembros restantes de Agujero Negro pero Alegra le dice que no puede ayudarla ya que el equipo Flash está peleando una guerra contra Godspeed y necesitan toda la ayuda posible debido a esto Esperanza decide ir sola Barry se usa como carnada para poder atrapar a uno de los Godspeed y gracias al artefacto que trajo Deagle lo llegan a capturar lo llevan al laboratorio Star y buscan la manera de comunicarse con él pero para la sorpresa de todos este Godspeed sabe hablar y le pide a Barry que se une a ellos para matar al verdadero Godspeed ya que la persona que está detrás de la máscara está en este tiempo y su nombre es Agus Heard los clones se han revelado ante el original ya que quieren ser libres y mantenerse vivos a pesar de eso Barry decide no ayudar ya que está en contra de que maten a Agus para su mala suerte el clon llega a escapar y destruye el artefacto que lo capturó Barry está muy enojado y Deagle le pregunta qué le está pasando él le cuenta que está muy preocupada por su hija ya que no puede viajar en el futuro porque puede arruinar algo pero Deagle le dice que la familia es muy importante y que se debe hacer lo que sea para asegurarse el bienestar de la familia a pesar de que éste deba meterse con la línea temporal Alegra escucha esto y decide ir por su prima a ayudarla pero lamentablemente llega demasiado tarde ya que Esperanza muere a mano de los hombres de agujero negro Barry decide viajar al futuro mientras Cecil encontré información donde podría estar Ogos así que junto a Deagle irán a buscarlo aquí nos damos cuenta que Deagle está sufriendo dolores de la cabeza bastante fuerte y no es nada médico ya que cuando fue a Gótica le dijeron que estaba bien Barry viaja en el tiempo pero para su mala suerte varios Ghostbids están en la fuerza de la velocidad y éstos atacan a nuestro héroe aquí volveremos a ver a Dion que ayuda a su padre para poder huir de los Ghostbids Dion le dice a Barry que Iris tiene algo más que una enfermedad ya que ha empezado a fracturarse temporalmente y si sigue así va a desaparecer Dion utiliza su poder para poder estabilizarla y mantenerla a salvo Barry no puede viajar pero sabe que Iris está en buenas manos Deagle con Cecil se encuentra con uno de los Ghostbids pero para su mala suerte los dolores vuelven y esta vez una voz le habla a Deagle para su suerte Frost llega para ayudar y juntos encuentran una persona que perdió la memoria y parece que podría ser la persona que están buscando mientras tanto Joey y Kramer logran atrapar a Adam y lo raro de esta escena es que Adam dice que Kramer debería estar muerta ya que parece que Kramer murió en el ataque y ahora está viva de alguna razón Kramer quiere matar a su hermano pero Joe le dice que no lo haga ya que debe pagar por todo lo que ha hecho de la forma correcta Deagle con el artefacto roto decide irse ya que al fin confiesa que algo del espacio le llegó y ahora tiene que ir a resolverlo ya que parece que algo lo está llamando el equipo le dice a Barry que podrían usar un suero para recuperar la memoria de la persona que trajeron y aquí descubrimos que en realidad la persona que tiene en el laboratorio es August el verdadero Ghostbid Cecil le informa a Barry pero no pueden sacar más información ya que August solamente recuerda su nombre para la sorpresa de todos Nora llega del futuro Barry abraza a su hija y ahora está más tranquilo ya que parece que todo está bien Nora le dice que los dos están bien ya que ella no ha venido sola ha venido con su hermano y aquí conoceremos a Bart Allen y así termina este capítulo este fue el resumen del capítulo 16 de la séptima temporada de Flash así que con ustedes el capítulo 17 de la séptima temporada de Flash el capítulo inicia en Ciudad Central en el año 2049 veremos que la ciudad está siendo atacada por Ghostbid Nora intenta detenerlo pero Ghostbid es bastante fuerte así que Bart logra atravesarlo con su velocidad para que quede inconsciente Nora le dice a su hermano que no sea tan impulsivo ya que puede salir mal las cosas y por distraídos Ghostbid llega a escapar Ghostbid va al museo de Flash y viaja al pasado Nora y Bart ven que Ghostbid viajó así que deciden seguirlo para poder capturarlo en la actualidad August Hurt por alguna extraña razón al viajar al pasado no tiene velocidad y tampoco recuerdos de nada por otro lado el equipo trata de presentarse ante los hijos de Barry pero Nora y Bart ya conocen a todos ellos y vemos como le tienen un gran cariño a su abuela Cecil Nora le dice a todos que no pueden decirle mucho ya que la primera regla es no alterar la línea del tiempo y es por eso que los dos hermanos planean irse pero Barry les dice que pueden romper esa regla ya que será necesario para derrotar a los clones de Ghostbid Chester por otro lado muchos capítulos atrás tenía unos planos de su padre y ahora que terminó y por conciencias de la vida este artefacto será útil para poder derrotar a los clones de Ghostbid Barry conoce a sus hijos y ve como Bart Eructa y también nos enteraremos que esta Nora conoce a la anterior Nora de la antigua línea temporal para su sorpresa más clones están peleando en la ciudad así que Flash invita a sus hijos para poder derrotar a Ghostbid la familia llega al combate pero aquí todos los Ghostbid dejan de pelear para poder enfrentarse al equipo Flash así que Flash tiene la idea de separarse para separar a los Ghostbid pero aquí nos damos cuenta que todos los Ghostbid siguen a Bart y lo llaman el adversario los Ghostbid tiene rodeado a Bart pero para su suerte estos desaparecen Barry quiere respuesta de por qué Ghostbid siguió a Bart y no a los otros y aquí nos enteramos que para Bart Ghostbid es un más grande villano en otras palabras es el Jovard Dom de Bart ya que parece que Ghostbid mató a alguien muy querido para Bart Chester le pide a Allegra que utilice sus poderes para cargar la máquina que construyó pero aquí se da cuenta que Allegra se encuentra bastante deprimida Chester le pregunta que pasó con ella pero Allegra no le dice nada mientras tanto Barry trata de buscar a Wally pero no se encuentra disponibles en este momento aquí Iris vuelve de la Steelfort ya que Dion logró estabilizarla para que se pueda quedar con el equipo Iris sabe todo lo que ha pasado ya que vio todo dentro de la Steelfort en este capítulo tendremos la participación de nada más y nada menos que Jade Garrick Jade recuperó su velocidad pero justo cuando va a ir a ver a Barry es atacado por todos los Ghostbid Bart practica nuevos movimientos hasta que llega su madre Jackie, Barry y Iris saben que la pelea contra Ghostbid para Bart es bastante personal así que deciden que él no debe participar en la pelea contra el villano Nora habla con su hermano y aquí nos enteramos que Jay fue quien entrenó a Bart lamentablemente en el futuro Jay es asesinado por Ghostbid Nora le promete a su hermano que hará lo que sea para derrotar a Ghostbid en el nombre de los dos mientras tanto Cecil y Katelyn buscan la manera de que August recupere su memoria pero no pueden lograr nada a pesar de que intentan varias cosas Alegra por otro lado no puede cargar la máquina de Chester ya que se encuentra triste por la muerte de Esperanza Barry necesita la máquina ya que más Ghostbids han aparecido Barry carga la máquina con sus rayos así que junto a Nora van a detener a los clones lamentablemente la máquina no funciona ya que solamente necesitaba la energía de Alegra debido a esto los clones siguen atacando a nuestros seres y los Ghostbids están a punto de robarle la velocidad de Barry pero para su suerte Frost aparece para poder ayudar Barry sabe que la pelea contra Ghostbids es demasiado peligroso así que prohíbe a sus hijos pelear esta guerra porque no los quiere poner en riesgo Chester se entera al fin de lo que pasó con Esperanza pero no sabe cómo ayudar Barry y Iris hablan sobre sus hijos y saben que si derrotan a Ghostbid el futuro va a cambiar y tal vez Barry no tenga que perder a su ser querido si Ghostbid es derrotado en el presente aquí Ghostbid manda un mensaje a Barry y le dice que tiene secuestrado a Jade Garry Barry y Nora se enteran de esto y Barry va a rescatar a Jade ya que no quiere que muera otra vez Barry le dice a Nora que juntos irán a rescatar a Barry pero lamentablemente Barry es derrotado y le quitan su velocidad al punto de quedar inconsciente Barry intenta salvar a su hijo Jay pero lamentablemente son demasiados clones que rodean a todos los héroes para la sorpresa de todos en este capítulo tendremos el regreso de nada más y nada menos que Cisco Ramón gracias a Cisco logran escapar pero Bart está inconsciente y sus poderes regenerativos no funcionan como es debido ahora que todo el equipo está reunido buscarán la forma de enfrentar el siguiente ataque de los Ghostbid mientras tanto Joe y Kramer están regresando a Ciudad Central y aquí Joe se siente raro por lo que dijo Adam ya que parece que la verdadera Kramer está muerta pero no hay tiempo para pensar eso ya que los Ghostbid están atacando la ciudad mientras tanto el equipo Flash tiene la idea de mandar la conciencia de Barry dentro de la mente de Ogos y así entender por qué se está llevando a esta guerra de los clones con la ayuda de Cecil Barry entra a la mente de Ogos y aquí veremos al verdadero Ghostbid y así termina este capítulo este fue el resumen del capítulo 17 de la séptima temporada de Flash así que con ustedes el final de la séptima temporada de Flash el capítulo inicia con Bar aún no se levanta y Nora avisando que ya no hay un futuro a dónde volver y todo es culpa de Ghostbid mientras Joe y Kramer presencian por primera vez la guerra entre los Ghostbid Barry está dentro de la mente de Heard ya que quiere saber cómo terminar la guerra civil entre los Ghostbid y aquí Ogos Heard le explica que él es un dios de la velocidad y que sus hijos no son dignos de sus poderes ya que Heard fue un científico que descubrió la fórmula de velocidad pero él sabe que su poder es algo falso por eso envidia mucho a Bar ya que quiere velocidad orgánica toda esta guerra es parte del plan de Ogos ya que parece que todo lo hizo para que Barry también participe en toda esta guerra pero lo que no pudo prever es que al fragmentarse en tantos clones ocasionó que su memoria se haya perdido Heard le pide a Barry que le dé velocidad orgánica y así volverá a absorber sus clones o si no la ciudad va a caer Barry no acepta y debido a esto Heard le expulsa fuera de su mente Ogos le pregunta que pasó dentro de su mente así que Barry decide contarle todo lo que vio ahora Ogos sin memoria sabe que es una persona malvada Cecil trata de levantarle el ánimo ya que Ogos se siente mal por saber que él es un monstruo y que no le gusta la idea de ser un villano Cecil le dice que una persona que siente remordimiento no es totalmente malvada y que el futuro no está escrito y él puede cambiar a partir de ahora Nora le dice a su padre que la única forma de tener un futuro al cual regresar es entregándole velocidad orgánica a Ghost Pit es por eso que deben hacerlo pero Barry piensa que hay otra forma de hacerlo y aquí Jay le dice que necesitan un plan para poder derrotar a todos los Ghost Pit y a Barry se le ocurre una idea bastante rápida Chester va con Alegra y sabe lo que le pasó con Esperanza y este le dice que ella no es culpable de la muerte de su prima ya que gracias a ella Flash está bien y Esperanza tuvo la oportunidad de hablar otra vez ella hizo todo lo que pudo y ahora debe volver para ayudar a derrotar a todos los Ghost Pit Barry reúne a Jay Iris y Nora ya que su idea es llamar a la gran Nora la Speed Fort las demás fuerzas están manteniendo el equilibrio del universo así que Nora está aquí para darles el incremento de poder a todos y también a Iris ya que recordemos que dentro de ella hay una parte de la fuerza de velocidad con este incremento de poder Bart logra recuperarse y listo para la siguiente batalla Bart ve a Jay y se emociona al ver que sigue vivo y Jay aún no sabe lo que va a pasar en el futuro pero le gusta la idea de que lo llamen tío mientras tanto en la ciudad Ghost Pit está por matar a Joe y para la sorpresa de todos Kramer tiene poderes de velocista ya que logra salvarle la vida a Joe todos los velocistas llegan y listos para pelear contra todos los Ghost Pit y Logran derrotar a todos los Ghostbid, pero para su mala suerte los clones logran volver a recargarse, y esto ocasiona que la Speedfort se debilite. En otras palabras, los demás que recibieron el aumento de poder empiezan a disminuir. Para la sorpresa de todos, Alegra llega con la máquina de Chester, y con la máquina logran derrotar a todos los clones de Ghostbid. Para su mala suerte, la segunda oleada de clones aparecen, y estos se enfrentan a Mechabyte y a Frost. Cisco junta a Frost, se encierran en un campo de fuerza, y los Ghostbids se van para poder recargar su velocidad. El equipo se prepara para la siguiente oleada de clones, y le preguntan a Chester cuándo podría construir otra máquina para poder acabar con todos los Ghostbids. Lamentablemente, se tardaría varias semanas en poder construirlo. Nora le dice a su padre que la única forma de acabar con todo esto es dándole energía orgánica a August Hurt, pero Barry le dice que su labor como padre es cuidar a sus hijos, y Barry suelta la mejor frase del capítulo. Ya que la ciudad no necesita unos padres, lo que necesita es héroes. Los velocistas tratan de armar la máquina de Chester lo más rápido posible, pero lamentablemente hacerla funcionar tardaría un par de días. Así que Barry pensó en lo que dijo sus hijos, y decidió entregarle energía orgánica a Hurt. Barry sabe que al entregarle velocidad orgánica, Hurt recupera sus recuerdos, pero él le dice a Cecil que tratará de ser bueno cuando recuerde todo. Para su mala suerte, al entregarle la velocidad orgánica, descubrimos que a August Hurt le encanta ser el villano. Barry le dice a sus hijos que se queden en laboratorios, ya que él y su madre tienen un plan para poder vencer al villano. Ghostbid absorbe todos los clones, mientras Flash lo persigue para poder derrotarlo y llevarlo a prisión de una vez por todas. Mientras Iris junto a la Spitford parece que Nora está llamando a alguien para que los ayude en esta batalla. Barry persigue a Ghostbid, pero lamentablemente el villano es demasiado rápido. Para la sorpresa de todos, alguien más viene a ayudar, y es nada más y nada menos que Jeovar Tom. Barry lo trajo de vuelta para que lo ayude a derrotar a Ghostbid, y así héroe y villano pelean juntos para poder derrotar a Ghostbid muy al estilo de Star Wars. ¡Gracias! ¡Gracias! Yovar logra derrotar a Ghostbid, y ahora que lograron acabar con el villano, Flash reverso, busca venganza contra Flash, pero aquí nos damos cuenta que Barry ahora es mucho más rápido que Yovar. El villano sabe que no puede ganar, así que promete que va a volver y será más rápido para poder matarlo. August ahora está en prisión, mientras que Barry le explica a sus hijos que la Spitford se conectó con la fuerza de velocidad negativa para poder traer de vuelta a Yovar, y así derrotar a Ghostbid. Además, como ahora Heart tiene velocidad orgánica, la Spitford pudo borrar los recuerdos de la verdadera identidad de Flash, y así termina toda la guerra civil de los Ghostbid. Con el tema de Kramer, descubrimos que ella es una metahumana, y ella es capaz de copiar los poderes metahumanos de cualquier metahumano que esté cerca de ella. Barry le dice a Iris que quiere renovar votos, y todo termina con una ceremonia recordando que el poder del amor seguirá presente hasta el fin de los tiempos, y así termina esta temporada. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy, soy Daniel de XGeek, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los miembros del canal, ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana. Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek.